La Unión de Purificadores de Agua Certificada en Durango hizo un fuerte llamado a las autoridades municipales, primero para que termine la cacería que han emprendido con este tipo de negocios, y segundo, que las multas que apliquen sean acorde a la circunstancia de cada empresa, porque lo que actualmente están haciendo es que con estas multas provocan cierre de negocios. Pues haciendo un llamado a las autoridades, aquí más que nada las municipales, donde hemos tenido algunos problemas en multas, que se puede decir, estratosféricas. ¿Por qué? Porque se han dado casos que hay plantas donde le imponen una multa de hasta 90 y tantos mil pesos. Si un negocio chico no va a poder pagar una multa de 92 mil pesos, tu mejor cierra. En ese sentido, Héctor González Ramírez, presidente de esta Unión de Purificadores, dijo cuáles son las principales multas que se están aplicando y que finalmente han llevado a muchos a mejor a cerrar sus negocios. Protección civil, salud pública, el permiso del ESDARE. O sea, si son tres puntos que no se cumplen, son de más de 30 mil pesos cada punto. Entonces ya estamos hablando de 90 mil pesos. Pues hay algunos plantas que han cerrado, negocios pequeños que han cerrado mejor. Una multa de esa magnitud no la pueden pagar. Dice, prefiero cerrar. Sí, son plantas, negocios chicos que venden 30, 40, 50 garrafones diarios para pagar esas cantidades. Señalano que primero se tienen que hacer las observaciones y después con el tiempo se apliquen las multas. El problema es que llegan, multan y provocan cierres de estas empresas que apenas están en etapa de sobrevivencia. Con la imagen de Javier García, Informo para Tiempo y Espacio, Luis Ángel Rodríguez.